Hola, somos Ángel Núñez y Daniel Elvira, estudiante del grado superior de eficiencia energética y energía escolar térmica en Salisenas Calabanchel, y en este vídeo os vamos a mostrar dos formas de ahorrar energía y agua de forma interactiva. Esta aplicación consiste en la planificación de la construcción de una vivienda. El objetivo final es la obtención de un certificado energético de la vivienda, así como el calco de su huella ecológica y cosas por el estilo. Los objetivos principales de esta aplicación son identificar las características que hacen un edificio sea eficiente, aprender a realizar una auditoría energética, fomentar las buenas prácticas de ahorro energético e incidir en las conductas de eficiencia y ahorro energético. En primer lugar, hay que escoger la orientación de la vivienda. En este caso, vamos a escoger orientación hacia el sur, y aquí te lo pone, porque suele ser la más óptima en cuanto a rendimiento y a temas de aprovechamiento solar, ya que, pues como aquí bien dice, pues puedes ahorrar hasta un 80% en consumo energético. Vamos a continuar, y ahora te pide escoger el tipo de edificación. Aquí te salen cuatro tipos, con cada una su explicación. En este caso vamos a coger una vivienda adosada, para así, pues tener un poco de zona donde puedes tener más pérdidas. Una vez seleccionada el tipo de vivienda, pues te sale un plano de la misma con las diferentes partes de ella. El comedor, el baño, las habitaciones, la entrada y la cocina. Ahora consiste en ir una a una, pues seleccionando las diferentes opciones que te dan. Por ejemplo, en primer lugar, el comedor, aquí te vienen las zonas de interacción. Y, pues por ejemplo, la cubierta. Aquí te salen tres opciones, con aislamiento superior a 5 centímetros, cubierta con aislamiento superior a 5 centímetros, y cubierta vegetal. Si nos mantenemos encima suya, te sale una breve explicación de en qué consiste, y su huella ecológica. Como podéis ver, aquí tienen cada una su huella ecológica, dependiendo si es mejor o peor. Contra menos huella ecológica, pues mejor. Aquí, por ejemplo, vamos a elegir con aislamiento superior a 5 centímetros. A ver, no es la de las mejores, pero diría que es la más común, porque estas serán menos. Sí que son mejores, pero vamos a elegir esta, porque es más común. ¿Ves? Aquí ahora ya te sale lo que has elegido, y pasamos a la siguiente. La protección solar. Aquí te salen las tres, igual, con su huella ecológica, y tal. Y, pues bueno, aquí vamos a elegir, yo creo que la mejor que sería con protección solar, móvil y fija, ya que todo el mundo suele tener un toldito y las persianas para protegerte del sol durante el día, y de ese modo, pues intentar que no entre tanto calor a tu vivienda. La elegimos, y aquí, bueno, se pone. Y la fachada, por último. Y te dan de ladrillo o de madera. Aquí, en este caso, pues es mejor la de madera, porque te dice que ayuda a bajar la huella de CO2 y tal, pero, bueno, igual que la anterior, creo que de ladrillo suele ser más común, y bueno, tampoco está tan mal. ¿Vale? Una vez ya lo tenemos, pues nos volveremos aquí, y pasaríamos con la siguiente. La segunda parte de la vivienda sería el baño y el lavadero. Aquí te salen los distintos tipos. En primer lugar, agua caliente, y aquí te pide, pues escoger un tipo de bomba o de caldera para producir agua caliente. Vamos a escoger la caldera gas. A ver, no es de las mejores ni las peores. La mejor sería de aerotermia, y bueno, la peor sería de caldera eléctrica, ya que necesitarías más energía para producir agua caliente. En segundo lugar, esto de energía renovable, que, pues te dice que si quieres añadir algún tipo de energía renovable para producir el agua caliente y así ahorrar en energía. En este caso, yo creo que, bueno, podemos poner, vamos a poner placas solares, porque de esto va al grado y tal, y, pues bueno, siempre son bastante, ayudan bastante a ahorrar energía. El aprovechamiento de agua, por si tenemos algún tipo de sistema para recoger el agua de lluvia o aguas residuales, y luego invertirlas en otro tipo de ámbito, como puede ser regar y ese tipo de cosas, pero en este caso no vamos a coger ninguno. Y por último, el acabado interior, que es si el alicatado es hasta 1,5 metros, hasta de diferencia con el techo, vaya, y, o bueno, o es hasta el techo en sí. Vamos a poner, bueno, en este caso el baño, por ejemplo, vamos a poner hasta el techo. No es recomendable, porque, pues bueno, para hacerlo se puede impermeabilizar con un alicatado cerámico y eso, pero bueno, vamos a ponerlo y volveríamos. Por ejemplo, el siguiente vamos a pasar con la cocina, y aquí te pide, en primer lugar, electrodomésticos, pues el tipo de marca que tienen, de marca energética. Vamos a escoger el App Plus, porque ya son los más comunes y, bueno, son altamente recomendables, porque ayudan a ahorrar bastante energía. Segundo, iría la, bueno, pues que si tienes cocina de gas, vitrocerámica o cocina de inducción, aquí la mejor es cocina de gas, la peor vitrocerámica y, bueno, la cocina de inducción que está ahí. Aunque sea la peor, vamos a coger vitrocerámica, es la que más energía necesita y más pérdida, bueno, la menos útil, pero yo creo que es la que más hay en viviendas, así que vamos a escogerla. Luego, la encimera, de qué tipo de material es, bueno, esto vamos a poner, por ejemplo, venga, vamos a poner material reciclado, porque si no nos va a salir una casa muy mala. Y el acabado interior, igual que en lo del baño, vamos a poner también aquí hasta 1,5 metros, no hasta el techo. Volveríamos. Y ya, bueno, pasamos con las habitaciones. Y aquí, bueno, climatización. Qué tipo de climatización tenemos. Refrigeración y calefacción con bomba de calor reversible. Aire acondicionado y radiadores o suelo radiante. Y sin refrigeración, lo que vendría siendo ventilación natural. Vamos a poner, por ejemplo, este, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo aire acondicionado aquí en mi habitación y tengo radiadores, así que vamos a escoger esta. También podríamos escoger esta, que también puede ser bastante común, la verdad. Pero vamos a escoger esta, que da el caso que es la mejor opción. Pavimento de la vivienda. Aquí, bueno, vamos a, esto es, de qué material vendría a ser el suelo. Vamos a escoger, bueno, te dan bastantes opciones. Y vamos a escoger el parqué. Que, bueno, lo tienen bastantes casas. La iluminación, bueno, esto yo creo que ya es algo, el tipo de iluminación es algo que todo el mundo debería tener, que son las lámparas LED, que ayudan bastante en el ahorro, la verdad. Bueno, luego ya las incandescentes y halógenas, de lo peor, la verdad. Y lámparas fluorescentes, pues bueno, no son recomendables, pero peor, son mejores que estas. Bueno, vamos a escoger lámparas LED. Y luego ventanas, que esto vendría a ser, pues, el material del que están hecho. Y como son, para el tema del traspaso de calor o frío. Vamos a escoger de metal, con doble vidrio y rotulado puente térmico, que bueno, sería mejor que fuese de madera, porque son menos, no son tan conductoras como, bueno, no son conductoras, mejor dicho, que las de metal, pero no he visto, sinceramente no he visto muchas ventanas con recubrimiento de madera. Así que vamos a coger las metálicas, con doble vidrio, que aún así está bastante bien. Volveríamos, y ya por último, la entradita. Que aquí, pues, te pide el tipo de mueble, bueno, el material, mejor dicho. Aquí vamos a coger, bueno, certificada, que bueno, esto es mejor y tal, pero vamos a coger sin certificar. La electricidad, que de dónde la, bueno, de dónde la cogerías, vaya. Que si proviene de red, de una fotovoltaica o mini aélica, o proviene de una combinación entre red y aélica. Voy a poner, a ver, claramente esta es la mejor, porque vendría todo de algo renovable, pero vamos a coger de red, porque, bueno, no todas las casas tienen la oportunidad de tener unas placas fotovoltaicas o un sistema eólico, así que cogemos la de red. Y por último, el acabado interior, que vendría, bueno, esto, pinturas plásticas o pinturas ecológicas. Vamos a poner ecológicas. Y por último, le daríamos aquí, y ya vendríamos aquí a consultar la huella ecológica de la vivienda. Y bueno, pues esto sería ya el certificado energético, como vemos aquí, pues, no nos vamos a mentir, ha salido bastante malo, una D, pues se podría mejorar bastante. Aquí te vienen los datos de, bueno, lo que vendría a ser así por encima, el consumo energético, que serían 2.950 kWh, unas emisiones de CO2 de 569,7 kilos, un coste de 70.770 euros, y un consumo de agua de 910 litros por persona. A ver, esto no es exacto, pero bueno, te haces un poco la idea de cómo es tu casa y cómo puedes mejorarla. Así que esto sería esta aplicación. Hola, buenas, soy Daniel Elvira y os voy a enseñar el segundo juego, en el que vamos a hacer un videotutorial, que se llama Ordenercia en casa, y por eso, de tener buenas prácticas y hábitos de consumo sostenibles. Pone, te has recomendado a 14 años, pero al final todos sabemos que esto es un poco orientativo y que no tiene por qué tener 14 años para jugar a esto. Es más, yo creo que incluso con bastante menos años puedes entender este juego y jugarlo. Así que bueno, vamos a iniciarlo, que en el anterior me ha tardado un poco, pero bueno, esperamos y ya está. Vale, pues ya estamos aquí en el juego y como vemos empezamos con una vista aérea de la casa y tenemos cuatro zonas, el baño, la cocina, el salón y el dormitorio. Y vamos a entrar, por ejemplo, al baño y vemos que entramos al baño y nos podemos mover y tal. Mover la cámara solo, movernos nosotros no, pero vamos, que podemos mover todo lo que hay en la habitación. Y ahí, bueno, aquí abajo vemos los consumos de gas, electricidad, agua, las emisiones de CO2 y el impacto ambiental y los días que, como veréis, se van pasando y tenemos para completar el juego un total tres meses. Y bueno, aquí lo de la izquierda son las emisiones que tenemos que ir realizando, que todas ellas consisten en ahorrar lo que sea gas, electricidad, agua, también dinero, que luego lo veremos. Y lo único que hay que hacer es con el eje tomar ducha en vez de un baño. Pues mira, clica la bañera, se ha vaciado y se ha encendido la ducha. Vale, la dos. Apaga el grifo de la ducha mientras está en jabonas. La tres, usa el secador de pelos o no es necesario. Veis que no tiene mucha complicación y que, bueno, al final es un juego que tiene cierta gracia, moverte por la casa y tal, y pues que a lo mejor a un niño se le quedan algunas de estas cosas. Y eso sí que puede estar bien. Instala el sistema de ahorro en el agua de los grifos. Vale. No dejes correr agua mientras te lavas los dientes. Usa un vaso para enjuagarte. Esto creo que nos lo han dicho a todos nuestros padres cuando éramos pequeños, que lo de cierra el grifo mientras te lavas los dientes o mientras te enjabonas. Y pues con razón, porque si no, gastamos mucha más agua. Luego elegí una cisterna con sistema de ahorro de agua, como el logre pulsador. Es igual, yo creo que todos cuando éramos pequeños teníamos una cisterna que la pulsador suena, me dice que caía y con el tiempo hemos ido viendo más las cisternas esas de dos botones. Y usa agua caliente en su justa medida. Bueno, vamos al grifo. Y pues ya estaría. Estas son las cosas que podemos hacer, por ejemplo, para el baño. Vamos a la cocina. Igual, por ejemplo, la misión uno. Pues esta ya, por ejemplo, va a un niño más raro. Le podría ir sonando ya las etiquetas de consumo y tal, pero al final no va a ser algo práctico que pueda realizar en su casa. Pero bueno, elijo una nevera de consumo, pues la etiqueta. La lavadura con un programa eco, solo cuando esté llena. Mantén la nevera cerrada, pero solo el tiempo necesario. Deja el fuego apagado. Usa el lavavajillas solo con una alcalde completa con un programa eco. Siempre que puedas tapar las cacerolas. La cantidad exacta de agua para cocer. Y usar el horno a la máxima capacidad. No lo abra mientras hornea. No dejar la puerta del microondas abierta para evitar que permanezca encendida la luz interior. Pues esto también lo suelen hacer muchos los niños. Esto de... Se calienta en un vaso de leche lo que es el microondas y luego dejar la puerta abierta con la lucecita y agastando. Y la última misión de la cocina pues minimizar la cantidad de agua y la temperatura cuando fregamos. Vale, la cocina ya está. Vamos ahora al salón y al dormitorio. Yo creo que quizás sea tiempo... O sea en lugares donde los niños pasan más tiempo y donde puedan tener más hábitos de ahorro. Vale, vamos al salón. Usar la calefacción en su justa medida. Mira, esta para los niños viene muy bien. No dejar aparatos en stand-by. Porque estoy seguro de que los niños y también muchos de nosotros dejamos cuando apagamos la tele con el pilotito rojo y no la apagamos de atrás por pereza. Mira, le hemos pasado de mes y esta es nuestra primera factura de electricidad, de gas y de agua. Era cuando completemos el juego. Seguramente estemos en el mes 2 y veremos cómo han bajado las facturas. Así que a ver los aparatos en stand-by. No sé por dónde iba. A ver dónde tengo que pulsar ahora. Ah, vale, ahí. Bombilla debajo con su molet. Apaga la televisión si nadie la está viendo. Importante eso también, que muchas veces tenemos la tele ahí de fondo para girar ambiente. Y luego en realidad la nave la está viendo. Si es asociado el acondicionado, entre 24 y 26 grados. Importante también. Apagar la luz si no es necesario. Y no dejar la videoconsola en stand-by. Esto lo vemos antes y también es muy probable que los niños dejen la videoconsola en stand-by. Vale, pues el salón está completado y vamos al dormitorio, que ya es el último. Vale, aquí estamos. La primera misión. No dejes el cargador del móvil conectado si ya está cargado. Eso seguro que también lo hacemos muchos de nosotros. Apaga totalmente el ordenador. No dejes el equipo de sonido en stand-by. Apaga la impresora. Ahí está. Y utiliza bombillas de bajo consumo o LED. Y ahora la última misión de todas. Apaga la luz si no hay nadie o no es necesaria. Y pues ya hemos completado el juego. Aquí vemos como ha bajado bastante el precio de todo. De agua y de gas ha mantenido, pero la verdad que no sé por qué. Porque quizás ya ha completado las misiones de agua caliente y tal, antes de pasar el primer mes. Entonces la factura ya se había rebajado antes, pero otra PC, si tardamos en completar el juego, verás como también baja el consumo y el precio de agua y del gas, como en la electricidad. Y al final, pues bueno, si aplicamos estos, todos estos consejos en la vida real, pues probablemente acabemos ahorrando bastante agua, gas, emisiones de CO2 y tal. Y bueno, pues ya está el juego este. Ya que esto lo voy a aprovechar rápidamente y os enseño otros dos juegos rápidos. Y bueno, este es el que he hecho yo y este es el que he hecho Ángel, pero como podemos ver hay otros tres juegos en la página. Uno de ellos es a partir de 14 años y otro de ellos a partir de 9. Vamos a ver por ejemplo este. Que al final vemos que eso, que no son juegos muy complicados, que no tienen mucho al final, pero quizás se te queden algunas ideas que sirvan para dar energía. Y bueno, este es bastante sencillo de crear un paisaje que vemos distintos elementos como el sol, un río, una montaña y distintas formas de obtener energía. Y a ver, es un poco una contraria, por ejemplo, pones un sol, te pones, no olvides aprovechar la energía del sol y pues pones unos paneles solares y dices, pues bueno, pongo tres. Y pues ya está, vas haciendo cosas así. Pones una montaña y pones aerogeneradores. Y bueno, pues le vas a hablar al paisaje y te pone la producción energética y los hogares a los que puedes abastecer. Lo que he dicho un poco para que hagan el pari pero los niños y se vayan quedando con estas ideas por si les interesa, para ahorrar energía, puede estar bien. Y luego otro también de... menos complejo que el que he explicado antes, incluso para niños más pequeños pero que también puede estar bien. que, pues bueno, te vas al baño, entramos, pues aquí pones lo que usas cada cosa. La maquinilla eléctrica, pues una hora a la semana. Secador, dos horas. La luz del baño, pues una hora. La ducha, dos horas. Bueno, pone yacuisi pero tenemos ducha. Y la lavadora, pues... Un lavado a la semana. Te va poniendo los kilovatios hora que gastas y... Así vas completando las siguientes zonas con el tiempo de uso de cada dispositivo. Y al final te hará un balance de la energía que gastas en función del tiempo que usan los dispositivos. Y pues hasta aquí nuestro trabajo. Espero que os haya gustado y... pues ya sabéis. Podéis meteros a la página esta de Naturgy para que hagan los juegos vuestros hermanos pequeños o vuestros primos que se entretengan un rato y que de paso se les queden algunos hábitos de consumos más responsables.